100 primeros días con los jóvenes. Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud. 100 primeros días trabajando con y por los jóvenes. 100 días en los que hemos seguido fortaleciendo un trabajo articulado con el fin de consolidar estrategias en pro de la juventud. Desde el primer día, la apuesta del Gobierno Nacional ha sido el desarrollo integral de los jóvenes. Por eso, desde la consejería, diseñamos e impulsamos espacios de participación como la Semana de la Juventud. Avanzamos en la creación de la Dirección de Adolescencia y Juventud en el ICBF, con quienes unimos esfuerzos para consolidar el posicionamiento de la estrategia Sacúdete. Impulsamos la vinculación de 12.000 jóvenes a entidades del Gobierno Nacional y, junto al presidente Iván Duque, sacamos adelante la sanción de la Ley 2039, la cual permitirá mejores oportunidades para los jóvenes. De la mano de la primera dama, quien lucha incansablemente por resignificar a los jóvenes colombianos y todas las instituciones de gobierno, seguimos trabajando para consolidar este Gobierno, el Gobierno de los Jóvenes.